Hace unos años, en 2015, el ahora exministro reprobado, señor Fernández Díaz, inauguraba un cuartel de la Guardia Civil en Fitero, en Navarra. Una inauguración que vino acompañada de no pocas polémicas. Primero porque no existía una demanda social para hacer ese cuartel. De hecho, en Fitero había un cuartel y se cerró porque no había actividad, por falta de actividad. Además, a seis kilómetros había otro cuartel, a nueve kilómetros había otro cuartel y eso confirmaba que no era necesario ese cuartel. Los sindicatos denunciaron en aquel momento que la construcción de aquel cuartel respondía más a cuestiones personales del señor Fernández Díaz. Su padre había nacido allí, su madre vivía allí, allí donde veranean toda la familia de los Fernández Díaz. La crítica principal de los sindicatos era cómo se construía allí un cuartel nuevo, que no era necesario, cuando había otros que se estaban cayendo a pedazos. Y creo que este es un ejemplo claro que podemos entender con mayor claridad cuál ha sido la política de este Gobierno en materia de infraestructura, tanto en los cuarteles de la Guardia Civil como en las comisarías de la Policía Nacional. Es decir, una falta total de planificación y de mantenimiento de las instalaciones, etc. Y uno de los ejemplos hoy es el cuartel, perdón, la comisaría de la Policía Nacional Mayandía, en Zaragoza. Una instalación que data del año 1945, donde actualmente trabajan más de 650 agentes y que se encuentra en una situación desastrosa. La falta de mantenimiento y de una reforma integral hace que sea un edificio ruinoso, con gotera, cable suelto, tubería rota, etc. En una inspección reciente el arquitecto decía o avisaba de peligro inminente. Hay incluso puestas denuncias por parte de un sindicato contra el Ministerio de Interior por la situación de esa comisaría. Recientemente, incluso, creo que fue en mayo, se llevó a cabo una intervención que ha consistido en apuntalar y poco más, es decir, una serie de parches, pero no de una reforma integral que es lo que necesita ese cuartel, esa comisaría primero con el objeto de garantizar la seguridad de los agentes que allí trabajan y después también para garantizar, lógicamente, la efectividad y la eficacia de los servicios que presta esa comisaría a los ciudadanos. Por lo tanto, además, recientemente también la Corte de Aragón se aprobó por unanimidad una iniciativa parecida a esta para que se lleve a cabo esa reforma, integrar de manera urgente para solucionar esos problemas. Por eso, ahora pedimos el apoyo desde esta Cámara para que se reforme de manera integral, urgente, esa instalación que está en Zaragoza y que es necesaria, primero, para garantizar la seguridad de los agentes que allí trabajan y, por supuesto, para realizar un trabajo más eficaz que la Policía Nacional realiza en Zaragoza a todos los ciudadanos. Nada más y muchas gracias.